Música Príncipe de Paz cuenta con educación de primer nivel, para todas las edades enseñándonos una educación cristiana basada en valores. Hola amigos me encuentro aquí en Príncipe de Paz, bueno ellos están organizando hoy una casa abierta para despedir también este año que ya termina y empieza en el 2016, cuéntenos como ha sido esta casa abierta. La casa abierta ha sido un éxito en esta ocasión, estoy tan agradecido con Dios de que hemos podido hacerlo ya no solamente a nivel interno sino que también invitando a las instituciones vecinas de nuestro sector. Y hemos hecho básicamente en las áreas básicas, perdón la redundancia, pero tenemos matemáticas, ciencias naturales, física, química y también tenemos el reciclaje que tenemos que hacer la exposición en cuanto se refiere a participación estudiantil. Cuéntenos un poquito, ¿cómo han recibido los estudiantes? ¿Cómo ha sido la apertura de ellos? Con mucha aceptación, los chicos están encantados de conocer los diferentes experimentos que los compañeros han realizado. Ahora que estábamos con este tiempo de terremoto en la costa, entonces también hicieron este tipo de actividades aquí dentro para que podamos conocer un poco más cómo se da este tipo de evento. Nosotros estamos cerca de un volcán, lo principalmente que pasa es que nosotros al momento que erupciona un volcán algo así, la espuma la vamos a representar como la lava. Entonces al momento que sale, salen tres residuos principales que es la lava, la ceniza y rocas volcánicas. Al momento que nosotros podemos observar un volcán que está en erupción debemos de primero coger una mascarilla y taparnos o con cualquier prenda, tratar de cubrirnos la nariz y la parte de la boca. Entonces al momento que expulsa todo el volcán sale la ceniza, después de la ceniza en unos momentos cae y afecta la parte que está cerca del volcán. Por ejemplo puede ser los animales y el ganado y también la parte vegetal como el maíz y algunas partes como esas. Bueno amigos de Vive Unción, la invitación está hecha para que vengan acá a Príncipe de Paz. Paz González, Vive Unción. Paz González, Vive Unción.